El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, han visitado esta mañana dos de los 52 nuevos establecimientos adheridos al sistema de arbitraje de consumo, tras la última campaña promocional realizada por el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo. Como explica Osorio, el Ayuntamiento de Alcorcón ha sido muy activo buscando nuevas adhesiones a este sistema. La Comunidad de Madrid fomenta que los empresarios y los comerciantes se adhieran a este sistema y también los consumidores, porque es un sistema fácil de resolver controversias cuando surgen entre los comerciantes y los empresarios con los consumidores. Para David Pérez, los comercios de Alcorcón saben valorar las posibilidades que ofrece el arbitraje. Del mismo modo, el pequeño comercio en calles como la que estamos ahora, en Retamas o en otros ejes como la Avenida de Libertad, Parque Lisboa, tantas otras zonas comerciales de Alcorcón, pues se caracterizan por esa calidad, porque es gente que lleva muchos años, que se han esforzado por sacar adelante negocios con un gran esfuerzo, muchas veces son empresas familiares, que tienen sus propios clientes, que han ido fidelizando, gracias precisamente a esa atención y esa calidad. La Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC, está situada en el edificio administrativo del Ayuntamiento de Alcorcón, en la Plaza de los Reyes de España sin número, en las dependencias de la Concejalía de Salud y Consumo. Su horario es de 8 y media de la mañana a una y media de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.